Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy martes 21 de noviembre. Como parte de un reconocimiento del trabajo realizado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, a través de la Comandancia de la Séptima Región Militar, ubicada en Tuxla Gutiérrez, llevó a cabo la ceremonia de entrega de condenaciones y accesos a trabajadores de esta dependencia. Luis Alberto Brito Vázquez, comandante de la Séptima Región Militar, acompañado de autoridades estatales y también militares, presenciaron la entrega de estos reconocimientos, distinciones y jerarquías para el personal de generales, jefes y oficiales. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Verde en Chiapas, manifestó que en este instituto político se respetará la paridad de género en los cargos de elección popular, porque es un derecho que tienen ganado las mujeres, ello luego del exhorto que lanzara al Congreso del Estado en los partidos políticos, así como al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para que en las próximas elecciones de julio del 2018 se vigile y se garantice en todo momento la paridad de género. El equipo negociador mexicano rechazó la propuesta de temporalidad que Estados Unidos hizo para el capítulo agropecuario en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debido a que restringe la comercialización de los productos del sector. El tema que impide exportar productos agroalimentarios en temporada de cosecha local fue puesto sobre la mesa de discusión y la respuesta fue no la vamos a aceptar, afirmó el director del Consejo Consecutivo Estratégico de Negocios Internacionales de la CCE, Moisés Calar. El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó una gira de trabajo por la localidad de Francisco I. Madero en el municipio de Ángel, Albino Corzo, donde entregó viviendas nuevas a familias damnificadas por el sismo del pasado 7 de septiembre. Junto al secretario del Desarrollo Social Cedesol, Luis Miranda Nava y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, ISTE, José Reyes Baeza, el mandatario constató los avances de la reconstrucción en la zona y otorgó tarjetas BANCEFI para que más familias puedan construir sus casas. Durante su recorrido conversó con las personas damnificadas a quienes pidió que hagan buen uso de los recursos para reconstruir sus viviendas y reiteró su compromiso y solidaridad. Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy martes 21 de noviembre. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.